¡Brujas Tesalia! De acuerdo al folclore griego, son mujeres que tienen el poder de manipular la luna. Se transforman en monstruos, aves y animales. Se dice que se alimentan de cadáveres de excrementos y poseen un incasable deseo sexual. Castillo Yureski ¡Ah, vayas al diablo! No estoy dormeando, no seré al piste para mujeres pájaro. Y tú también, largo de aquí. ¿Qué pasa con esta porquería? Nueva marca, muchas balas entonces. ¿Qué? Suficiente, no más malditas máquinas. Necesito un arma sin partes móviles. ¡Perfecto! El vay está rodeado por estas mujeres pájaro. Y con una daga que encontró, decide hacerles frente. Cuando un sonido llama su atención. Es hora del show. ¡Ja! ¡Luna bendita! ¡Madre! Dios atestiva como Yureskiu vuelve a su forma. Mátalo y no morirá. Quémalo y el fuego no lo consumirá. Es casi un dios. ¡Ya cállate! Veste insolente, troglotita. Y lo dice que no tiene pantalones. Vete en este lugar sagrado. O quédate y sentirás dolor. ¡Ja! ¡Mírate ahora vampiro, hijo de la Po! Parece ser que Hellboy acaba de lastimar gravemente a Yureskiu. E intenta escapar. Hellboy lo sigue. Ya que no piensa dejarlo respirar. Y va detrás de él. Baja por lo que parece ser una tumba. Y lo encuentra tirado en lo que es una especie de río. Y al arrojarse por él. ¡Maldita sea! Parece que Yureskiu acaba de escapar. Y parece que tuvo ayuda de alguien. Mientras tanto, Yureskiu está conversando con Gregory Rasputin. Él le platica las cosas que ve. Y escucha el caos encarnado del dragón Oktruchatá. A cual ha servido por años en su vida humana. ¿Y qué vida humana tuve? De un vulgar pastor siberiano. Que apestaba alcohol y sexo. Reclamaba a dioses respuestas. Podía sanar enfermos con mis manos. Pero no podía escucharlos. Supongo que me perdí en mis pecados. Y fue cuando ella me encontró. Baba Yaga. La gran bruja. Cuya casa de patas de gallina. Vi en sueños desde mis niñez. Ella me explicó que los Moiras me escogieron para ser su agente de cambio. El padre del nuevo milenio. Así que le di la mitad de mi alma. La cual escondió en Yggdrasil. El árbol de la vida. Así mi alma siempre estaría a salvo. Tiempo después. Creyendo tontamente en que este nuevo milenio crecería por la política. Obtuve una gran posición en la familia real rusa. Y mi amigo Félix Yousaf. El 16 de diciembre de 1961. Me disparó por la espalda. Intentó todo para acabar conmigo. Y solo logró que me encontrara con él. El dragón. Mi propósito. Yo. Grigori. Efimóvis Rasputin. Renací en el caos. Ilsa Hulstein. Quieres renacer. Has sido destructora de hombres. Ahora serás la destructora de la humanidad. ¿Ves este amanecer? Para cuando se alce. De nuevo habrás cambiado por completo. Rumania. Ruinas del castillo Fege. A 450 kilómetros del castillo Jurescu. El grupo de Liz esperaron el amanecer. Para ver si había alguna señal de vampiro. Así que deciden buscar alguna entrada. El novato no resiste preguntarle a Liz. El por qué renunció del VPRD. Después del caso Cavendish. Y regresó. Ella le responde que desde los 11 años. Su poder psíquico despertó. Y recuerda que su vecino le estaba molestando por sus coletas. Y luego estaba ardiendo en fuego. Al igual que su casa. Y después la suya. Ese día mató a 32 personas. Incluyendo a toda su familia. Desde entonces el VPRD la acogió. Y ha renunciado unas 36 veces. En los 23 años con ello. Ya que ¿a dónde más podría ir? Liz se interrumpe. Ya que parece que ha encontrado algo. Lo que durante la noche parece una pared. Ahora parece una puerta. El novato se quita sus guantes. Y le dice que él es un detector de metales humanos. Así que si existe algún engranaje bisagra. Él la encontrará. Y parece ser que así es. En el interior descubren. Lo que parece un laboratorio de algún alquimista. Y en su interior. El novato encuentra algo extraño. Con un cierto tacto a piel. Pero muy frío. Loy le dice que es un homúnculo. Que él llegó a ver alguna en el 82 en Praga. Pero no sabía que eran tan grandes. Loy empieza a leer un libro. Esperando encontrar algo. Pero este está en una lengua muy extraña. Y le pregunta a Liz si sabe algo. ¡Maldición Liz! ¡No toques eso! Liz por alguna razón es atraída al homúnculo. Y al tocarlo sus poderes despiertan. El novato intenta sujetarla. Pero solo resulta lastimado. Lloyd le pide que lo suelte. Pero Liz no puede. Lloyd saca su arma. Y le vuelve a pedir que lo suelte. Y que no lo obligue a llegar a eso. Liz le pide que lo haga. ¡No! Noruega. Amo Cruz. Amo Cronen. El señor Cinco está aquí. Cinco. ¿Qué quieres? Por favor disculpe señor Cinco. Pero estamos en algo. Mil disculpas. Pero llegó esto de mis hombres. Es lo que me pidieron. Pensé que querían verlo de inmediato. Increíble trabajo Cinco. Parece no tener gran daño. No es quien creo que es. ¿O sí? Así es Leopoldo. El profesor Herman Von Kemp. Ese demente. Te volviste loco Carl. Ese tipo solo trae problemas. Era mi amigo. Fuimos juntos a la universidad. Trabajamos juntos. Simplia nos reclutó juntos. Iba a ser uno de nosotros. Pero ella me honorió su potencial. Rasputin es nuestro amo. ¿Y él no puede equivocarse? Debió ser uno de nosotros. Y esconderse en el hielo. Pero ¿dónde has estado? ¿En la selva como un mono? Te fallé Herm... Te fallé. Pero corregiré mi error. Mientras tanto en Rumanía. Un hombre va a hablar con el padre del polo. Y le pide que se vaya. Parece ser que el mal que acechó al polo. Alguna vez ha regresado. El aroma a plaga está en el ambiente. El padre se ríe. Y le dice que su viejo amigo está alucinando. Pero este hombre le dice que se vaya. Ya mandó a su familia lejos. No quiere que vean en la oscuridad que van a entrar. Siendo usado como una marioneta por Julescum. El padre le dice. Que él no se irá. Y que si su pueblo lo necesita. Él se quedará. Tonto. Cerdo. Idiota. Nick. Perdóname si puedes. Rumanía. Hellboy a la agencia. Hellboy a la agencia. ¿Me escuchan? Esta conexión en verdad apesta. Si me oyen. Encontré a Julescum. Está vivo y herido. En alguna parte bajo tierra. Creo que lo mejor será volar este maldito lugar. Encima de él. No sé qué sucedió en el 44. Pero por suerte. Parece que esto fue un trato de armas de vampiro nazi. Hay trillones de kilos de viejas municiones. Y funcionan. Las conecté juntas. Y ahora he activado el interruptor. Me di una hora para alargarme de aquí. Me dirijo hacia el pueblo. Si me escuchan. Vengan por mí. ¡HELL BOY!